Beneficios de la dieta natural Reducen la cantidad de defecación Beben menos agua, ¿por qué? Porque evidentemente la comida natural ya tiene agua Ya tiene entre un 70 y un 90% de agua La comida natural, entonces no les hace falta beber tanto Esto evita extorsiones de estómago Dientes perfectos Si tú le das, si no se lo das Aquí voy a hacer un inciso, ¿vale? Porque dientes perfectos siempre y cuando le des huesos Que el perro roa y que el perro triture Si tú le das todo triturado Si tú le das dieta natural toda triturada Evidentemente nunca va a ser lo mismo que el pienso Que es pasteloso y se le va a quedar pegado La dieta natural no se le va a quedar pegada Pero no va a tener los mismos beneficios a nivel de dientes Y a nivel de boca Que cuando le das un muslo de pollo Cuando le das un pollo entero Cuando le das un hueso recreativo Mejora la piel y el pelo Es una de las cosas que más rápido vas a ver Cuando tú cambias del pienso a la dieta natural Quitando el proceso de adaptación Que puede haber ahí un... Porque hasta que el animal no limpie realmente Su sistema digestivo Puede tener un exceso de muda Puede tener el pelo... Pasa quizá por un periodo de pelo feo Porque está sacando todas las toxinas que tiene el cuerpo Que tiene el sistema digestivo principalmente De la alimentación basura que le hemos estado dando Y luego se le pone un pelo Se le pone un brillo en la piel Bueno, en los ojos, en la trufa, en todo Que es flipante O sea... Y luego es cuando viene la gente Y te dice ¡Guau, qué pelo! Mejor crecimiento de cachorros Es lo que hablábamos antes Crecen sin cebarlos Entonces, claro Crecen, crecen, crecen Pero crecen realmente al ritmo que tienen que crecer El cachorro realmente Porque hay una diferencia Tú subes dos cachorros Y de la misma camada Uno con dieta natural y otro con pienso Y el de pienso te va a crecer más rápido Y te va a engordar más rápido Pero realmente va a estar cebado El otro va a crecer Va a tener un crecimiento más lento y más sólido A nivel de hueso, de tendones, de músculo De todo Y lo vas a ver Vas a ver en la morfología del cachorro Lo vas a ver No vas a ver un cachorro Un cachorro regordete Vas a ver un cachorro En su peso Mejor estado de ánimo, evidentemente Es que cuando los perros comen comida natural Es que tú ya lo ves Es que disfrutan comiendo Disfrutan Mira, disfrutan cuando lo estás preparando Disfruta cuando se lo pones Disfruta cuando lo comen Y están súper, hiper, mega satisfechos Y contentos cuando terminan de comer ¿Qué más? Evidentemente El aliento sin mal olor ¿Por qué? Porque las digestiones ya no son tan pesadas Ya no hay tanto aditivo Ya no es comida procesada Es comida natural Con lo cual eso ya se traduce En que el aliento ya no le huele ¿Vale? Tampoco forman sarro Con lo cual Eso también ayuda a que no tengan un aliento Mal Con mal olor Disminuye la grasa corporal ¿Vale? Y aquí fíjate que te digo Disminuye la grasa corporal Porque luego vas a ver Que te pongo Aumenta el peso ¿Por qué digo Disminuye la grasa corporal? Porque disminuye la grasa corporal Lo que te quiero decir Es que lo que hace la comida natural Es que van disminuyendo El exceso de grasa corporal Que tiene el animal Y lo transforma O lo reconvierte en musculatura ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Por la calidad de la proteína No es lo mismo La proteína La proteína que te vas a encontrar En el pienso A la proteína natural De los alimentos De la carne Del pescado ¿Vale? Que le vas a dar De manera natural al perro La calidad y la cantidad De la proteína Aumenta las ganas de comer Esto ya lo he dicho O sea Es que no va Vas a ver que no va a comer igual El pienso Que la comida natural No porque la coman más rápido Sino porque lo vas a ver Que disfruta comiendo Disfruta comiendo Mejora el estado de ánimo Esto es 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 Impepinable ¿Vale? Mejora los niveles de estrés ¿Por qué? Porque a nivel de nutrición Está mucho más saciado Y equilibrado Y eso ayuda A la reducción de estrés Porque vuelvo a decir lo mismo No es lo mismo comer Que alimentarse No es lo mismo comer Que nutrirse En el momento en que el cuerpo Se nutre Los niveles de estrés Disminuyen ¿Vale? Porque el cuerpo está satisfecho A nivel de nutrientes ¿Vale? Aumenta la musculatura Es lo que te decía Me lo tenía que haber puesto junto Realmente Pero bueno Aumenta la musculatura Y de peso ¿Por qué digo que de peso? Porque puedes ver Que tu cuerpo Físicamente adelgaza Pero en la báscula Sube ¿Por qué? Porque el músculo pesa más Ocupa menos Pero pesa más Entonces Un kilo de músculo Por ejemplo Es esto Y un kilo de grasa Es esto Entonces Te va a ocupar mucho más Con lo cual Se va a ver enorme Pero No va a pesar Tanto quizás Que cuando lo cambie Por musculatura Que quizás Gane en peso Pero tú lo ves corporalmente Y ha reducido la grasa ¿Vale? Así que Esto es importante Para que no te dejes guiar Por la báscula solamente Sino que te dejes guiar Por las medidas Igual que nosotros ¿No? Cuando vamos Empezamos a perder peso Y hacer ejercicio Siempre nos dicen No te fíes de la báscula Porque Lo primero que vas Cuando empiezas a entrenar Lo primero que vas a hacer Es aumentar de peso Porque estás aumentando La musculatura Vas disminuyendo la grasa Y aumentando la musculatura Entonces siempre En las primeras semanas Vas a aumentar de peso Mejora la inmunidad Y la recuperación Tras la operación ¿Vale? ¿Por qué? Porque la dieta Que le estás dando Está libre de aditivos Y libre de subproductos ¿Vale? Entonces Cuando tú No le metes tóxicos Al cuerpo El sistema inmune Se fortalece Y cuando su sistema inmune Se fortalece Es más resistente A cualquier patógeno Cualquier bacteria Cualquier virus De los que pueda haber En el ambiente O incluso en la alimentación Así que Y eso también ayuda Cuando el perro Tiene una operación El posoperatorio Si tú le das Dieta natural Se va a recuperar Muchísimo antes Por lo que te acabo de decir Porque el sistema inmune Está muy fuerte Muy fuerte Muy sano Y eso hace que Crea Pues toda Todos los mecanismos De recuperación A nivel de tejido Tanto a nivel de piel Como a nivel de musculatura A nivel de articulación